Vengo a hacer tu voz y te voy a dejar mi mano Y voy a bailar mi poder, te siento la mano Vengo a hacer tu voz y te voy a dejar mi mano Vengo a hacer tu voz y te voy a dejar mi mano Vengo a hacer tu voz y te voy a dejar mi mano Vengo a hacer tu voz y te voy a dejar mi mano Vengo a hacer tu voz y te voy a dejar mi mano Vengo a hacer tu voz y te voy a dejar mi mano Vengo a hacer tu voz y te voy a dejar mi mano Vengo a hacer tu voz y te voy a dejar mi mano Vengo a hacer tu voz y te voy a dejar mi mano Do it right, we just do it right then Do it too much Baby, we can do it just a time Do it right, we just do it baby Do it too much Let's try